Cien años más En la segunda mitad como venía apuntada Para quedarse con los tres puntos Después de un primer tiempo bastante malo, aburrido Tendrá el comienzo ya de la segunda mitad Primero ese tío libre penal Que estrelló en el travesaño de Luis López Y después con varias chances de gol Pudo haberse quedado con la victoria Seguramente uno se apena por los dos puntos Que quedaron en el camino Pero la reflexión ahora, le acaso Es que ha encontrado una línea Un equipo rebelde fue de la pica Y serán más los partidos que ganan Que los que pierden jugando de esta manera Sin dudas, hay un equipo, hay una intención Bueno, una pretemporada se ha hecho en buen estado Con todos los jugadores en su poder Y sin dudas, Tempel Y por lo menos esta temporada se sabe a qué juega Podrá ganar, empatar o perder Hasta ahora sigue invicto Pero sabe la intención de juego que tiene Se sumó un punto Fue 0 a 0 de Tempel Durante el Deportivo Armenio Con la decisión de no haber concretado Vales chances en la segunda parte Estas son las palabras de los protagonistas